Al realizar películas de terror, los directores y todo el equipo encargado de rodarlas deben crear ambientes ideales para causar miedo a los espectadores. Pero, en ocasiones, esta sensación no solo se transmite por la pantalla, sino que también empiezan a afectar a todos los actores en el proyecto. Incluso, algunos han sufrido verdaderas experiencias traumáticas durante el rodaje. Por eso, hoy en Kraken te contaré sobre 10 actores que tuvieron experiencias traumáticas y sobrenaturales en dichos rodajes, así que busca tus palomitas y quédate en el video. Shelley Duvall en El resplandor Para lograr rodar una de las mejores películas del siglo pasado como lo fue El resplandor, la actriz Shelley Duvall se sometió a uno de los métodos de actuación más cuestionables que te puedas imaginar. Para meterse de lleno en su personaje, sufrió de incontables malos tratos delante y detrás de cámaras para así lograr un mayor realismo en la obra. En un principio, se le dio la opción a la actriz de aceptar o no este curioso método de actuación, no sin antes explicarle muy bien lo que significaría para ella, pero de todas formas, aceptó hacerlo como una especie de reto que resultaría en un mejor desempeño ante las cámaras. Claramente, la actriz vivió su propia historia de terror en el set de grabación, y aunque su actuación fue impecable, terminó aterrorizada y traumatizada durante el rodaje. Dakota Johnson en Suspiria, El maligno Dakota Johnson sufrió una de las experiencias más angustiantes durante la filmación de Suspiria, la película del año 2018. Esta fue filmada en el Grand Hotel Campo de Ifiori, un lugar abandonado que tenía pésimas condiciones para los que se encontraban allí. El frío era algo con lo que tenía que lidiar en cada día de grabación, y eso sin mencionar el ambiente oscuro y pesado que le ponía los pelos de punta a la actriz. ¿Y cómo culparla? Con solo ver su interior te hace pensar que es un lugar que no quisieras visitar solo ni aunque te pagaran por ello. Aunque este lugar tenga más de 50 años abandonado, lo cierto es que no luce tan deteriorado. Eso sí, es bastante inquietante. Pero el punto clave para que Dakota se sintiera más incómoda de lo que normalmente hubiera estado fue la puesta en escena que hizo el equipo de producción en el sitio. Convirtieron muchas de las habitaciones en lugares más oscuros y tétricos de lo que ya eran, e incluso colocaron pelo real en una pared para que simulara ser el cabello de las víctimas de la trama. Así que estar en ese lugar fue una experiencia traumatizante para la actriz. Marilyn Burns en La masacre de Texas La matanza de Texas fue una de las películas de terror más exitosas en su momento. Pero para lograr su resultado, los actores del filme tuvieron que vivir una auténtica pesadilla al momento de rodarla. La protagonista, Marilyn Burns, comenta que los días de grabación eran de 18 horas, todos los días de la semana, y debían usar las mismas ropas sin lavar más aguantar el calor, que era insoportable. Además, tenían que soportar el nauseabundo olor de la comida y los cadáveres de animales en putrefacción alrededor. Esto provocaba que algunas personas en el set de grabación vomitaran apenas se terminaba de grabar alguna escena. Incluso en una donde Marilyn recibe una herida en el dedo, el tubo de efectos especiales no funcionó. Así que al director no se le ocurrió una mejor idea que ordenar que la herida fuera real aún sin la aprobación de la actriz. Durante esas largas horas, ella confesó que, debido al calor, el olor y el cansancio, perdió el contacto con la realidad y llegó a pensar que moriría de verdad, quedando con secuelas psicológicas luego de la filmación. Kyle Richards en Halloween Kyle Richards tenía solo 10 años cuando interpretó a Lindsay Wallace, una niña involucrada en los acontecimientos de Halloween, la legendaria película de terror de los años 70. Y si bien el director tuvo muchísimo cuidado para que la pequeña no se llevara una mala experiencia durante el rodaje, no fue sino hasta que vio la cinta entera que quedó muy perturbada. Es un poco raro que se le haya permitido ver la película pues se trata de una dirigida a un público adulto, pero ella fue parte del elenco principal y estaba ansiosa por ver su aparición en uno de los filmes más exitosos de la época. Y bueno, tan mala fue su experiencia viendo el proyecto en el que había participado que tuvo que pedirle a su madre que durmiera con ella y no pudo volver a dormir sola hasta que cumplió los 15 años. Eso sí, por suerte, pudo superarlo y ya de adulta volvió a interpretar a Lindsay en las secuelas de esta gran saga. Linda Blair en El Exorcista Linda Blair fue la protagonista de, probablemente, una de las películas de terror y suspenso más aclamadas y criticadas de los años 70. La cinta está repleta de escenas muy perturbadoras, y Blair era tan solo una adolescente cuando tuvo que ponerse en la piel de la chica poseída. Todo lo que se requería hacer antes y durante las grabaciones fueron cosas que atormentaron la mente de la chica durante mucho tiempo. Durante el rodaje ocurrían cosas extrañas sin razón aparente, y no tardó en correr el rumor entre el equipo de que la película estaba maldita. Incluso en apenas unos días de filmación, ocurrió un grave incendio en el set que acabó con la vida de tres personas. Pero algo que asustó a todos, incluyendo a Linda, es que la habitación en la que se dramatizaba el exorcismo quedó intacta a diferencia de todo lo demás. En medio de las grabaciones se caían focos, desaparecían cintas con escenas ya grabadas, y casi todos en el elenco aseguraban que escuchaban pasos y voces extrañas en el set, pero no sabían de dónde provenían. Heather Donahue en El Proyecto de la Bruja de Blair En El Proyecto de la Bruja de Blair, los tres actores de la cinta tuvieron que perderse en el bosque para lograr un efecto muchísimo más realista. Solo tenían una cámara, un mapa y algunas cosas para sobrevivir durante tres días mientras grababan las tomas que serían usadas en el corte final. Estaban completamente solos, o al menos eso creían ellos, pues el equipo de rodaje los siguió en secreto para atormentarlos y que así sus reacciones de miedo lucieran más reales ante la cámara. Y esto fue algo que traumatizó verdaderamente a Heather Donahue, la única actriz de la película. Durante el rodaje sufrió de un auténtico estrés, pues apenas la dejaban dormir, ya que, durante las noches, el equipo detrás de cámaras se encargaba de asustarlos con movimientos en sus tiendas, sonidos en lo más profundo del bosque y con grabaciones de risas de niños. Y sí, obviamente todo esto es algo que te va a asustar muchísimo, aunque sepas que es un plan macabro del director para lograr un mayor realismo. Leonardo DiCaprio en Infiltrados Aunque Infiltrados contaba con un grandioso elenco, Leonardo DiCaprio era de los pocos que mostraba temor real durante el rodaje de la misma. Por esta razón, el director Martin Scorsese le ordenó al actor estrella de la cinta Jack Nicholson, muy bien conocido por improvisar locuras durante las películas en las que trabaja, que hiciera lo necesario para sacarle un buen susto a DiCaprio y así captar una reacción de horror más realista. En la escena donde DiCaprio se enfrentaba cara a cara con el personaje de Nicholson, este sacó la pistola y se la puso frente al rostro, algo que no estaba en el guión y provocó un enorme susto en el actor. Por suerte, pudo seguir dentro de su papel hasta que la toma terminara, la cual fue la utilizada en el corte final. Después, al terminarse todo, Leonardo admitió haberse asustado muy en serio, y por un momento pensó que moriría de verdad, pero nada más lejos de la realidad. Malcolm McDowell en La naranja mecánica Malcolm McDowell fue uno de los actores estrellas al protagonizar la controvertida película La naranja mecánica, pero la filmación fue un verdadero sufrimiento para él. Durante el rodaje, para lograr la mítica escena del tratamiento ludovico, al actor sí le forzaron los párpados para mantenerlos abiertos durante largos períodos, cosa que le causó daños en los ojos y una muy mala experiencia. Esto le generó ceguera temporal, y después de largas horas de esta auténtica tortura, Malcolm sufrió de un ataque de pánico y se arrancó todos los instrumentos de su cabeza y su cara de golpe, lo que le causó una herida en la córnea. Y en otra escena donde recibía una serie de golpes, le rompieron una costilla sin querer, y no te podrás imaginar el dolor que sintió en ese momento. Además, meterse en el personaje de Alex DeLarge no fue algo muy agradable para él, pues éste era una persona demasiado cruel y desalmada, y era demasiado distante a la personalidad real del actor. Joveth Williams en Juegos Diabólicos Juegos Diabólicos es una película de terror con muchísimas escenas insoportables para el público más sensible, pero sus actores tampoco la pasaron muy bien rodándola. La que peor la pasó, sin duda, fue la actriz Joveth Williams, por la famosa y espantosa escena de la piscina, pues allí se vio obligada a nadar por su vida sumergida en agua sucia y esqueletos humanos reales. Luego de unos años, surgió una leyenda urbana conocida como La Maldición Poltergeist, la cual afirma que la película fue maldecida por culpa de haber usado restos humanos, algo que molestó a los espíritus de los fallecidos. Bill Skarsgård en It El personaje del monstruoso payaso Pennywise fue posiblemente el que catapultó la carrera del actor sueco Bill Skarsgård, pero esto le costó un poco de su salud mental. Si has visto la película de It, eso en español, o algún fragmento de esta, notarás que el antagonista luce increíblemente espeluznante en todo momento, sobre todo por esa mirada y esa expresión penetrante que pone los pelos de punta a cualquiera. Bill hizo un excelente trabajo interpretándolo, pero se metió tanto en el personaje que decía que el horroroso payaso iba todas las noches a visitarlo y era como alguien más separado de él, pero a veces también era él, haciendo cosas que no le gustaban en lo absoluto. Prácticamente su mente se fragmentaba durante pocos momentos, creyendo que su personaje era un ente real y que se presentaba ante él en varias ocasiones. Esta situación lo estresaba, además de darle bastante miedo, pero, por vergüenza, decidió no tomar cartas en el asunto y se convenció a sí mismo de que esa era una forma de lidiar con el malvado personaje. Y bien, eso fue todo por hoy. Si este video te encantó, no olvides compartirlo con los amigos y síguenos para que aprendas nuevas curiosidades todas las semanas. Esto es Kraken y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!